Puedo descifrar tu mundo en cada letra Puedo responder lo que en tu vida nadie respondió Puedo almurecer si me hablas al oído Lo puedo todo siempre y cuando sea contigo Porque nadie, nadie más que tú Nadie me ha podido, nadie me convence Como tú me has convencido Nadie más que tú, nadie me ha podido Nadie ha superado lo que has hecho tú conmigo Fuera de este mundo nadie como tú